Estoy muy contento por haber recibido esta casa y agradecer a ellos que me acompañan para que llegue, para que haya llegado a esta casa. Señora, ¿hacía cuánto tiempo que esperaban por este techo propio? Y mucho tiempo, sí, desde que nos casamos y hasta que se nos dio. ¿Y hace cuántos años que están casados? Catorce. ¿Y quiénes conforman su familia? Mi hija de catorce, de trece y mi nena de ocho. Y nosotros. Bueno, y esta Navidad, así que mañana empezar ya con la mudanza. Yo creo. Ahora acá viene el año. Muy, muchos nervios, muy nervioso, pero bien, muy bien, muy lindo, ansioso, muy ansioso, esperando el momento. Sé que uno ya sabía con fecha y horario y todo que es la entrega, pero uno se pone muy ansioso, muy bien. Macarena, bueno, cuéntenos usted cuál es el anexo que ha hecho el marido. Me ha propuesto casamiento, así que bueno, vamos a empezar a full en 2019. Casados y con sus niños aquí muy felices también que los vemos. Sí, sí, sí. Macarena, cuéntenos cuánto tiempo hace que esperaban por su vivienda propia. Y cuando salimos sorteados en julio. En julio. En julio ya hacía dos años justamente que estábamos pagando. Y bueno, así que tuvimos la suerte. Llega, llega, en algún momento, en realidad no lo esperamos y llegó en un momento justísimo. Así que bueno, qué feliz. No pierdan la esperanza. Que eso es lo principal, que no pierdan la esperanza y que luchen, que llegue. Llega, llega, con poquita de esperanza, todo llega. Llega, llega, con poquita de esperanza.